...candidatos antes de la VEDA, porque ya el fin de semana que viene no puede. Entonces estuvo primero a Mila y con Fátima, a Patricia Pulis el sábado y ayer a Sergio Massa. Acción. Si sos presidenta, ¿vas a venir a este programa? Por supuesto, Mita. Cada vez que entabas ya decías, ¿y ahora a qué partido perteneces? Porque cambiabas de partido. Siguen y siguen. Nosotros somos... ¿Usted cree en las encuestas? Primero no voy a sacar la lengua para que no me diga que... Se acaba... ¿Y un día le dije que no saque la lengua? Claro. Ella siempre indiscreta. No, está muy bien. ¿No sos zurda? ¿Para comer? Soy zurda, ¿viste? Hasta para comer. ¿Solo para comer? Solo para comer. Para comer, para escribir, para escribir. Tuvimos dos hiperinflaciones sin guerra. Por eso terminamos en la... En la convertibilidad... Salgo del Banco Central y ya me pongo. Me pongo como loco. ¿Te molesta que te digan que fuiste montonera? ¿Fuiste, no? No, yo fui de la JP. Al hueso. Lo dije mil millones de veces. ¿Ah, de la JP? Y siguen y siguen y siguen. ¿Ustedes son los dueños de Tigre? Para mí son los dueños de Tigre. No, Mirza. El real es el nuevo Tigre. Animal Print. ¿Por qué es así? Para vos. Somos muy explosivos. Pero en el caso de la dolarización, lo que está planteando es un cierre del Banco Central. El Banco Central lo dejarías con la misma. Se escuchan a la conductora también. Me desparece. Perdón, perdón. Yo le quiero decir a la gente... Perdón, me desparece. Me deja a Mirza o la cosa. Bueno, afiladísima, chiquita. ¡Ay, la vida! ¡No se calla nada! La pregunta es que... Nunca se aguantó esa mujer. Nadie. Bueno, divina la estuvo. Che, viste que volvió Laurita, que está la noche en Canal 9 ahora. Sí. Con su programa.